Amo toda tu figura modelo de lo increíble belleza y virtud en una tu soltura al perdonar no dejas morir a nadie y vas sembrando nos ilusiones tú no sabes lo que causas creo que aún no te has dado cuenta así es que la gente agradezca tu existencia te amo más que un nuevo mundo más que un día perfecto más con suave vino más con largo sueño más que la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis quehaceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo Amo toda tu persona parábola de la vida poderosa cenicienta tu destreza para amarnos no olvidar no olvidas dolor de nadie te desvives por alegrarlo no has notado lo que eres y me aterra que lo notes así es que la rosa se pelea por ser tu broche te amo más que un nuevo mundo más que un día perfecto más que un suave vino más con largo sueño más que a la balada de un niño cantando más que a mi música más que a mis años más que a mis tristezas más que a mis quehaceres más que a mis impulsos más que a mis placeres más que a nuestro juego preferido más aunque esto te amo más que un largo viaje más que un rubio campo más que un viejo amigo más que a cualquier santo más que a tu pobreza adornada de errores más que a tu tenacidad que no se rompe más que a tu alegría más que a tus colores más que a tu sensualidad que crees que escondes más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestro beso primero más aunque esto te amo más que a nuestra mágica noche de bodas más aunque esto te amo te amo porque no se rompe más nosotros te amo Gracias.